Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en este su canal. Chicos, ¿qué va a estar? Espero que estén muy, muy bien. Estoy muy contenta, muy feliz de tenerte aquí en un nuevo video más. Hermanos, el chisme de hoy, o sea, yo cuando leo las historias a veces digo, ay, esta pobre mujer, ¿cómo le sufrió? Pues haz de cuenta que esta historia sí, hermana. Haz de cuenta que esta historia yo la iba leyendo y decía, ay no, amiga, con ganas de darte un abrazo. Un abrazo porque siento que estás llorando mientras me la estás escribiendo la historia. Pues no, 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 o sea, como ya le hice en el título del video, mi novio me engañó con mi hermano y embarazó a mi mejor amiga. Ay no, hermano, yo no sé, yo no sé qué onda con este mundo. Ya se va a acabar con estas historias. Pero bueno, si ya estás listo, ya te suscribiste y activaste la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un chisme, vengas de volada a verlo. Ahora sí, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Yo vengo de una familia que es extremadamente religiosa y cuando digo extremadamente es extremadamente, o sea, no, no, no poquito, no, extremadamente, si no te quedo claro. O sea, en mi casa no podía existir a los hombres desde que le tenía que gustar a las mujeres y a las mujeres les tenía que gustar a los hombres. O sea, no, en mi casa no existía eso de que hombre con hombre, mujer con mujer. No, hermana, no. Eso de verdad era un pecado, pecado mortal saber que en mi casa podía pasar eso. O sea, mis papás decían, porque fíjate, éramos dos mujeres y dos hombres en mi casa de hermanos. Entonces mis papás decían a la primera mujer o al primer hombre que me saliera con sus cositas que tengo novio siendo hombre o tengo novia siendo mujer, se me va de la casa y se olvida de que somos sus padres. Así, hermana, no la tenían sentenciada. O sea, nosotros teníamos que las mujeres estar con un hombre y los hombres con mujeres. Así de fácil. Pero bueno, hermana, como cada situación cuando yo, o sea, no sé, pero yo creo que todas las familias que son como que tienen esas creencias, les pasa, les pasa. Y mira, yo te digo que somos dos mujeres y dos hombres. Entonces tengo una hermana mayor que ya está casada, ya tiene un hijo y tengo un hermano mayor que también ya hizo su vida y ya está casado, sus hijos y todo. Y en casa de mis papás quedábamos mi hermano Luis y yo, pero a mi hermano Luis le gustaban los hombres. Obviamente mis papás no sabían, o sea, mi hermano jamás dijo, jamás, este, pues tuvo el valor, ¿verdad? Porque pues obviamente él desde chiquito decía que le gustaban los niños, pero él y yo nos llevamos muy bien, tenemos muchísima confianza. Entonces todos nos contábamos y a mí desde muy chico él me dijo que le gustaban los niños, los hombres. Pero pues obviamente tenía que guardar ese secreto yo porque pues mis papás lo iban a correr y lo iban a decir que no iba a ser su hijo. Bueno, en fin, total que ese secreto Luis y yo lo teníamos y nadie más sabía de la familia. Luis y yo éramos literalmente como amigos, como mejores amigos, aparte de ser hermanos. Nos llevábamos muy bien, salíamos juntos. Cuando salíamos, pues yo le hacía paro para que fuera con su novio. Entonces, porque Luis, mi hermano, tenía novio, entonces tenía su pareja, entonces pues yo no podía decir nada en mi casa. Bueno, total que yo iba a la universidad y mi hermano estudiaba en la misma universidad que yo, solamente que él estudiaba otra carrera, él estudiaba mercadotecnia y yo abogada. Bueno, el punto es que en esa universidad conozco al cucaracho de esta historia. Yo desde que lo vi el cucaracho, la verdad es que físicamente no es nada guapo. Porque ya ven que todas las historias siempre, ay, que qué bien guapo. No, hermana, en esa historia el cucaracho no estaba guapo. Estaba lindo, bonita sonrisa, mucha salud, muy cariñoso, muy chistosito, pero guapo, guapo no era la verdad. Y perdón, si estás viendo este video, cucarachito, pero no eres guapo, no eres guapo. Bueno, hermana, no sé qué tenía ese cucaracho, que a mí la verdad es que algo me gustaba de él, me llamaba mucho la atención. Y yo sabía que yo le gustaba, pues, por como me miraba. Así a veces nos encontramos en el patio de la escuela y se me quedaba viendo así. Entonces uno sabe, uno sabe que con la mirada te comen, te tragan, te barren y te trapean. Entonces te digo que mi hermano estudiaba también en la universidad. Y pues resulta que el cucaracho, hermana, se hace amigo a mi hermano, ¿no? Pues como para acercarse a mí, eso fue lo que me platicaron después. Total, que el cucaracho se hace amigo de mi hermano para sacarle mi número de teléfono, porque él no se animaba a pedírmelo. Cuando yo quería que me lo pidiera, porque te digo que había algo en él que me gustaba, que no sé, bien mensa que estaba, pero bueno. Total, que un día yo estaba con mi mejor amiga Celeste, porque tengo una mejor amiga que se llama Celeste, que también estudia. O sea, todos estudiamos en la universidad, literalmente. Entonces estaba yo caminando, íbamos para desayunar, mi amiga Celeste y yo. Y en eso me llegó un mensaje de que, hola, buenos días, que tengas bonito día, guapa. Y yo, ¿quién es? Cinco minutos después me manda un mensaje mi hermano y me dice, ay, hermanita, sorry, pero le tuve que pasar tu número al cucaracho, porque pues estaba súper insistente y pues yo creo que le gustas. Entonces, pues tú sabrás si lo bloqueas. Y yo, güey, primero se pregunta si le puedes pasar mi número. Pero bueno, yo también ya estaba emocionadilla con él. Entonces yo de, ah, bueno, bien, ¿y tú cómo estás? Y yo así contestármelo. Pues mira, no te voy a hacer el cuento largo. Salimos, bueno, estuvimos platicando, me invitó a salir, fuimos al cine. Y yo con esa salida, hermana, tuve para enamorarme perdidamente de este cucaracho feíto. Pero te digo, o sea, sí la verdad es que no era guapo. Y mis amigas me decían, güey, no está guapo. Y sobre todo Celeste, Celeste siempre me decía, güey, no te conviene, no está guapo, no sé qué. Pero la verdad, pues, hermana, en gusto se rompen géneros. Pues cada quien sus gustos, pues total. Si a ti te gusta un cucaracho, a ti te gusta una hormiga, pues cada quien. Total, que yo empecé a salir con el chavo. Y de repente salíamos el cucaracho, mi hermano, su pareja y yo. O sea, salíamos los cuatro. Ay, no, hermana, nos la pasamos increíble, increíble a los cuatro. Te digo que a Celeste no le caía bien el cucaracho, o sea, no creo que no le cayera bien. Más bien, siempre me decía, amigas, que está feo. O sea, físicamente está feo, no quedan, no hacen bonita pareja. Y yo, güey, eso ya es muy viejito. O sea, esos ya esos pensamientos de que, guapo, o sea, cada quien. Y yo sí lo quería. O sea, yo la verdad no le hacía caso a Celeste. Entonces, pues yo seguía saliendo con él. Pero Celeste también se molestaba porque ya no salía tanto con ella. Y salía más con mi hermano y con el cucaracho y con la pareja de mi hermano. Y pues sí la entendía, ¿no? Como que a veces uno tiene su mejor amiga y a veces pues ya te enamoras. Y empiezas a salir con esa persona y a tu amiga. Pero, amigas, entiendan. Uno al principio está güey. Uno al principio está güey y quiere salir todo el tiempo ahí pegado como chicle del cucaracho. Pues comprendan. Bueno, hermana, a pesar de que yo iba a la universidad, ya estaba grande. Finalmente, pues yo seguía viviendo con mis papás y tenía que obedecer ciertas reglas. Y en mi casa yo como mujer no tenía tantos permisos para salir de fiesta o desvelarme tanto. O sea, sí me dejaban ir de fiesta, pero tenía que llegar a cierta hora. Y a mi hermano Luis sí lo dejaban salir porque es hombre y él sí puede salir. A los hombres no les pasa nada. Las mujeres sí ya saben esas creencias, ¿verdad? Entonces, un día me dice el cucaracho, oye, voy a ir a una fiesta. Y pues quería invitarte. Y yo, no, la verdad es que pues no, no me van a dejar para que salgo, ¿verdad? Y mi hermano justamente me dijo, voy a ir a esa fiesta junto con tu cucaracho. Y yo, ah, perfecto, pues súper bien, ¿no? Yo para esto ya andaba con el cucaracho, o sea, ya éramos novios. Y pues ya en la noche yo estaba en mi casa, en mi cuarto, y me llegó un mensaje de mi mejor amiga Celeste. Y me pone, ay, amiga, es que sí. Ya sabes que, o sea, uno le escucha, o sea, tú lees el mensaje de tu amiga y lo lees con su voz. Entonces yo lo leía así de, ay, amiga, aquí está tu cucaracho en la fiesta. Y yo así como de, pues sí, ya sabía. Como que Celeste siempre trataba de, no sé, como que yo me peleara con el cucaracho. No sé, hermana, no sé por qué. Bueno, te digo, Celeste pues fue a esa fiesta y me dijo que estaba ahí el cucaracho. Y yo, ah, sí, pues está mi cucaracho con mi hermano. Y me dice, no, tu hermano ya no está. Y yo sabía que mi hermano iba a ir con su novio a esa fiesta con el cucaracho y así. Y yo, ¿cómo que no está? No. Y de una vez te aviso que el cucaracho está con unas tipas muy pegadito, platiqui platiqui. Y yo así como. Me entró lo tóxico en mi cuerpo. Y yo, a ver, mándame foto. A ver, a ver, a ver con quién está. A ver si las conozco. A lo mejor son sus hermanas. De uno justificando. Ven, mándame foto. Y sí, en eso me mandó una foto y mi cucaracho estaba con unas chavas. Pero, hermana, yo no quería verme tóxica. Entonces le mandé un mensaje a mi hermano y le dije, oye, ¿por qué nos hacen la fiesta? Me dice, ah, es que salí con mi novio a un mandado, pero en un rato más regresamos a la fiesta. Y yo así como de, ah, ok. Entonces, te digo, no me quería ver como que celosa, posesiva. Y ella le escribió a mi cucaracho, ay, hola, amor, ¿cómo va la fiesta? No sé qué. Y me dice, ay, todo bien, todo perfecto. Hermana, yo la verdad es que no quise meterme mucho en broncas en el sentido de hacerme ideas. Y mejor me quedé dormida. Es lo mejor que puedes hacer. La verdad es que estar pensando y idealizando cosas. A lo mejor no te duermes. Y ya que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Total, te digo, me quedé dormida. Y al día siguiente me marca el novio de mi hermano Luis. Y yo así como de, bueno, ella me dice, oye, está tu hermano por ahí. Me da pena hablarte, pero pues es que no me contesta y estoy preocupado. Y yo, no sé. Entonces me levanto y me doy cuenta que mi hermano no había llegado a dormir. Y yo, ay, Dios, mis papás iban a volver locos. Entonces le dije, no, pues no sé nada. Trae el celular apagado o qué. Y ella me dice, sí. Lo último que supe es que como yo me fui temprano a la fiesta, me dijo el novio de mi hermano, me dijo que tu cucaracho, tu novio, lo iba a llevar a su casa. Entonces, pues ya no me contestó. Ya no supe nada. Hermana, yo le estaba marca y marca a mi hermano apagado. No le llegaban los mensajes. Y yo así como de, ay, no, no, no. Total, le hablé al cucaracho y sí me contestó. Y me dice, ay, mi amor, este no te preocupes. Tu hermano está en mi casa. Se quedó aquí. Lo que pasa es que ayer, este, la verdad, estábamos ya muy borrachos, muy cansados. Y pues como mi casa estaba más cerca de la fiesta que tu casa, pues preferí que nos quedáramos en mi casa. Y yo así como de, dile que se venga porque mis papás ya se van a despertar y se van a dar cuenta que me llevo a dormir. Hermana, pasó el tiempo ya como dos meses más o menos. Y mi relación, la verdad, es que iba muy bien con el cucaracho. O sea, no le íbamos muy padre, tenía mucha confianza. Pero mi relación con mi mejor amiga Celeste no. O sea, cada día era como más distante, más cortante. La invitaba a salir y no quería. Era súper sangrona. Entonces, un día estábamos en la universidad y Celeste se empezó a sentir súper mal. Y este, yo ese día no me llevé el carro. Entonces, le dije a mi novio, oye, ¿sabes qué? Celeste se siente mal. Se quiere ir a su casa y quería ver si le puedo hacer el favor de llevarla. Sí, sí, no te preocupes. Entonces, yo la llevo, no sé qué, hermana, pues agárrate. Porque aquí viene la primera tragedia de esta historia. Pues total, mi novio lleva a Celeste a su casa. Y dije, ay, mira, qué lindo novio tengo, ¿verdad? Se preocupa por mis amigas, no sé qué. Y como a la media hora, yo me salí del salón y me marca Celeste. Y yo dije, bueno, pues no sé, contesto. Y como que se le había marcado el teléfono. Mira, hasta la fecha no sé si se le marcó el teléfono. No sé si lo hizo Adrede. Total, como que se le marcó. Entonces, yo escuché dos voces conocidas, la de Celeste y la de mi novio, el cucaracho. Y yo así como, bueno, y ya me quedé escuchando. Y hermana, en eso se escucha que Celeste le dice, es que ya, ya dile la verdad. Si no le dices tú, le voy a decir yo. Y yo, o sea, yo me quedé así como, ¿de qué hablan? Y el cucaracho le decía, es que dame tiempo, no la quiero lastimar, no se lo merece. O sea, ella se ha portado muy linda conmigo. Y yo nada más escuchaba que Celeste lloraba y lloraba. Y yo, no puede ser. Me están engañando. Mi cucaracho me está engañando con mi mejor amiga. Ay, agárrate, agárrate, porque ahí viene. Total que yo no me quise poner, o sea, sí me puse loca, pero no. Dije, a ver, ¿sabes qué? Agarré mis cosas y me fui a mi casa. Me salí de las clases, hermana. Y le mandé mensaje al cucaracho y le dije, oye, amor, me urge que vengas a mi casa. Puedes venir, no sé qué. Y para esto, cuando voy llegando a mi casa, mi hermano estaba afuera de la casa. Y yo llegué llorando y le dije, no, hermano, o sea, es que no puede ser. El cucaracho, escuché que me engañó con Celeste. Y mi hermano Luis lo defendía. Y decía, ay, no, estás loca. Seguramente escuchaste otra cosa. O a lo mejor Celeste estaba con otra persona. Y yo, no, no, era él. Estoy segura que era él. Hermana, Luis lo defendía, mi hermano. Estás loca. Yo estoy seguro que él te ama, que el cucaracho te ama. Él me lo ha dicho y te lo ha demostrado este tiempo, no sé qué. Y yo, no, o sea, total que nos estábamos gritoneando. O sea, nos terminamos peleando, mi hermano y yo. Y en eso el cucaracho llega en su carro y se baja y escucha que estábamos peleando. Entonces se baja y se queda así como, ¿qué onda, no? Entonces volteo llorando y le digo, ¿por qué no me dijiste que me fuiste infiel? Él, pálido, hermana, pálido, voltea con mi hermano y le dice, pero dile la verdad. Y yo, ah, o sea, que ya sabía él. Y aparte lo estaba defendiendo. O sea, mi hermano ya sabía que me estaban peleando con Celeste. Y yo, ¿cómo que me diga así? Dile la verdad. Dile la verdad. Dile que tú fuiste el que me besó. Y yo, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue el que te besó? ¿Qué? Yo estaba en shock, hermana. Yo, ¿cómo que te...? O sea, ¿de qué hablan? Y mi hermano empieza a llorar y me dice, hermana, por favor, perdóname. Estábamos muy borrachos. No sabíamos lo que hacíamos. Por favor, perdón. Y yo, hermana, yo no podía hablar. Te lo juro que se me entumió la boca en ese momento. No sé si te ha pasado de un coraje o de shock. ¿Qué te ha pasado? O sea, yo me quedé así, helada, helada. Y yo, o sea, no podía hablar. Y mi hermano, perdóname, por favor. Yo los volteé a ver a los dos como de que, ¿qué está pasando? No puedo creerlo. Y el cucaracho se sube al carro y se va sin decirme nada. Yo lo primero que pude hacer en ese momento fue correr a mi casa y meterme. Y mis papás, pues, obviamente, me vieron llorando, horrible. Y me preguntaron que qué estaba pasando. Yo, de verdad, me quedé como unos cinco minutos sin poder hablar. No me salía el habla. Estaba como, así, te lo juro. O sea, de verdad, estaba así. Fue tanto el shock que no podía creer. Total, cuando pude hablar y soltar palabras, les conté a mis papás toda la verdad de mi hermano Luis. Les dije que, pues, a él le gustaban los hombres, que él tenía novio y que me había engañado mi novio con mi propio hermano. Mis papás lo corrieron, lo golpearon, lo trataron súper mal. Y, pues, hermana, un show. Yo me sentía muy mal porque, déjate tú el cucaracho, mi hermano. O sea, como mi hermano me fallaba de esa manera. Yo en ese momento pensé, si mi propia sangre me puede fallar así, ¿qué me espera de los demás? No, 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 pero espérate. Aquí no termina la tragedia. Entonces, tú cuando te sientes triste, cuando tu cucaracho te engaña, ¿qué es lo primero que haces? Correr con tu mejor amiga, ¿no? Y yo en ese momento dije, no manches, y yo dudando de mi mejor amiga Celeste, pensando que me había engañado mi cucaracho con Celeste. Y, pues, a lo mejor Celeste lo que le estaba diciendo era que, pues, me contara la verdad que había pasado con mi hermano. A lo mejor Celeste ya sabía y yo juzgándola. Yo me sentí muy mal, o sea, mentalmente como que me remordió la conciencia y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a Celeste, además me siento muy mal y, pues, voy a disculparme. Y le voy a decir que, pues, yo escuché la llamada y que pensé que ellos me habían engañado. Ay, no, hermano, es que esta historia tiene tantos puntos emocionales, así, ¿sabes? Bueno, total, llego a la casa de Celeste, toco, yo iba destrozada llorando y me abre y se queda así y me dice, ¿ya te enteraste, verdad? Y yo, sí, amiga, no manches, no puedo creerlo. O sea, yo lo amaba, no sé qué. Y me dice, amiga, ven, y empieza a llorar. Y me dice, perdóname, yo te lo quería decir. Y yo, ¿por qué si sabías por qué no me dijiste? ¿Por qué? ¿Por qué me lastimaste? Y en eso me dice Celeste, amiga, por favor, perdóname, yo estaba muy borracha y no sabía lo que hacía. Y yo, o sea, no entiendo. Y en eso me dice, sí, amiga, yo estaba muy borracha. O sea, tú sabes que a mí él no me gusta. A mí solamente se me hizo fácil el alcohol, la situación. Pero yo no quiero a este bebé. Y yo, ¿de qué hablas? ¿De cuál bebé hablas? Y me dice, pues, ¿de qué te enteraste? Y yo, pues, que mi cucaracho me engañó con mi hermano. Y ella, ¿qué? ¿Cómo que te...? Y yo, pero a ver, ¿tú qué me estás diciendo? Y me dice, amiga, estoy embarazada de tu cucaracho. Y yo, no, hermana, yo me quería morir. Me quiero morir ahorita de un infarto. Pero, hermana, imagínate esas dos noticias en el mismo día, en el mismo momento, saber que dos personas que querías mucho te traicionaron. Tres personas en este caso, ¿no? La verdad es que la traición de Celeste y de mi hermano me dolió bastante. Obviamente me dolió más la de mi hermano, porque desde entonces yo no sé de él. Él, pues, ahorita te cuento. Pero resulta que Celeste sí tuvo a su bebé. Y mi hermano actualmente es pareja de mi ex cucaracho, ¿sí? Ellos terminaron juntos. Ahora son novios. Y yo la verdad es que todavía no puedo olvidar esa traición.